Este vídeo lleva más de 100.000 reproducciones. Sus protagonistas, los vecinos del municipio toledano de la Puebla de Almoradiel. El hilo musical lo pone una canción más que conocida por todos, adaptada al eslogan, porque comprando en mi pueblo, el dinero se queda aquí. Una iniciativa que nace con un objetivo claro, fomentar las compras en el comercio local. Frases sencillas y explícitas y un vídeo que ha encandilado. Un proyecto dirigido por un conocido de esta casa, José Manuel Carpintero, que nos cuenta detalles de la grabación. Hemos conseguido además a la gente que queríamos que saliera en la campaña, gente de todos los estilos, hombres, mujeres, mayores, más jóvenes. El alcalde, contento con el éxito que está cosechando, nos muestra con orgullo la esencia de sus vecinos, el ser manchegos de pura cepa. Hombre, yo sabiendo la gente que tengo en mi pueblo sabía que iba a ser una bomba. Y de hecho, pues ha sido así. Y que vean lo que se hace aquí, la gente, cómo somos, que somos manchegos de pura cepa. Pues momentos sencillos que captan la esencia del día a día, del abrir y cerrar el negocio, del cuchicheo entre vecinas, comprar unas gafas, un bar del pensionista, o estar a la última con Flashmove incluido. Pero de todos los escenarios, ¿cuál ha costado más? La escena más difícil de grabar, sin duda, la de los jubilados. Ese plano en el que sale el vocalista en primer plano, en un primer término, y luego en el fondo un grupo de jubilados moviendo la cabeza de izquierda a derecha, fue sin duda el más difícil. Tuvimos que hacer por lo menos 20 tomas hasta que conseguimos que las cabezas se movieran al mismo tiempo, de izquierda a derecha y todas a la vez. Bueno, José Manuel, tranquilo, porque parece que el momento costó, pero también gustó. La de los jubilados, me encanta, eso me encanta, me encanta mucho ese. Aunque otra de las protas lo tiene claro, el momento más divino fue el suyo. Me ha gustado todo mucho, pero sobre todo cuando salgo yo. Todo un buen spot tiene su guión. Los que trabajamos en el sector audiovisual lo sabemos y detrás de cada segundo hay un arduo trabajo. ¿Cuáles eran los requisitos para el día de la grabación? Mejor dicho, ¿qué marcaba ese guión? Dice, tienes que ir a... conforme vas a comprar, digo, adiós, si tengo que ir a ir a comprar, que voy con las zapatillas de estar por casa, no. No voy nunca con carro, pero fui con carro. Y bien, lo pasamos muy bien. Y el momento toma falsa, nos encanta. Dale, Fernando. Dale. Dale, Fernando. Y después de estas risas, corte, corte. Cuando una ve que las cosas le salen bien, pues eso. Todo el mundo diciendo que soy una actriz, digo, total. De aquí a Hollywood. A Hollywood no lo sabemos. Lo que sí es seguro es que el vídeo continúa subiendo en visitas y haciendo que se tarare la canción que tanta gasolina va a ahorrar a los vecinos. Que tienes que devolver algo a tu pueblo, que no, porque tienes que ir a otro pueblo, a donde has ido. Y luego la gasolina también la tienes que ajustar, porque no ajustamos gasolina. Pero oye, que esta casa también se lleva mención especial. Invito a toda la gente de Teletoledo, la regional, y a que vean este vídeo, porque está muy bien. Comprando, comprando en mi pueblo, me siento feliz. Nosotros también nos sentimos felices, pero qué maja es Lupi. Ya, nuestra Lupi. Enhorabuena por el trabajo a todo el equipo. Me siento feliz. Me siento feliz.